Este trabajo que tiene como finalización el lanzamiento del Observatorio de Salud Ocupacional se viene desarrollando desde hace ya varios meses y en el cual participamos distintos actores de la ciudad de Río Cuarto, entre ellos está la Universidad, la CGT, las cooperativas federadas y algunos otros actores importantes y representativos de la ciudad de Río Cuarto. Y casualmente recién nos acaban de dar el aval para dicho lanzamiento y se va a realizar el día 27 de octubre a las 15 horas y que va a contar con las ponencias en la temática de dos importantes referentes a nivel nacional de SADOC. La Universidad de ese día va a estar firmando junto con la CGT un acto de compromiso relacionado justamente con trabajar conjuntamente en esta temática y la idea es a partir de ahí firmar un conjunto de protocolos de trabajo que iremos definiendo que va a estar enmarcado en un convenio marco que ya tiene vigencia desde hace mucho tiempo de la época del doctor Alberto Cantero. Así que, bueno, entendemos que vamos a trabajar conjuntamente durante bastante tiempo de ahora y más. Remarcava que la importancia de esto se ve desde el lado de los trabajadores, que este arreglamento surja justamente de los trabajadores y no desde sectores empresariales que para muchos casos son un negocio. La cuestión fuerte e importante que creo que hemos logrado conciliar es que los observatorios tengan su anclaje en justamente la organización sindical, que en este caso es la CGT. Tenemos como iniciativa, y lo hemos charlado en el debate informal en el ámbito, en la mesa de trabajo, convocar a otros sectores sindicales porque esta no es una temática que solamente le preocupa o existe en aquellas organizaciones gremiales que están en el ámbito de la CGT, sino que es una temática que nos atraviesa a todos los trabajadores y está en todas las actividades laborales.